Loles León, buenas noches. Hola, buenas noches. Gracias por venir a Hora 25. Bueno, bien, gracias por haberme llamado, que me gusta mucho a mí la Hora 25. ¿Ah, sí? ¿Qué me dices? Claro, son las horas en las cuales el cuerpo cambia y estamos en otra dimensión. Eres muy nocturna tú. Sí, 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 soy muy nocturna, me gusta mucho la noche. Lo que pasa es que cuando estoy en la serie, no, me levanto muy temprano y entonces ya se acabó. Y acabáis de empezar a grabar la nueva temporada ahora de la que se avecina. Hemos empezado el martes y, bueno, pues ya estamos en marcha todas. Estábamos un poco, te lo decía antes, Miren, Petra, Macarena y yo que empezamos juntas. Estábamos un poco como, ay, parecemos nuevas. Como si no hubierais hecho esto nunca. Sí, sí. Y, bueno, pasa eso. ¿Sabes ese gusanillo de aquí, de arriba? ¿Me lo sabré? ¿No me lo sabré? No me puedo creer que a estas alturas sigas teniendo ese gusanillo. Yo sí, pero en todo, ¿eh? Sí, hasta aquí y lo que sea, cualquier cosa que sea exponerme, siempre vas con esa inseguridad de, uff, me tengo que concentrar que lo quiero hacer bien. ¿Cómo son los rodajes de la que se avecina? Bueno, pues son, a ver, son muchas horas y son muy intensos, pero al mismo tiempo son muy buenos porque también hay una tranquilidad de que se trabaja sin ninguna presión ni nada. O sea que nosotros somos muchos, es que somos muchos actores y entonces, claro, ahí pues hay un, todo un desequilibrio en el que ahora me toca a mí, bueno, pues ahora entra el otro y como nunca rodamos siguiendo el guión, sino que rodamos pues dos o tres guiones a la vez, pues es un poquito bastante movido. Tiene que ser eso, pero muy divertido. Tiene que ser eso una coreografía de egos también, ¿no? Con tanto actor por ahí, o no. No, no, depende, porque ahí entre nosotros también los egos nos los vamos calmando, ¿sabes? Mutuamente. Porque hay demasiados, como tú dices, y entonces llega un momento en el que te tienes, tienes que bajar el nivel para poder estar tranquilamente con todos. ¿Te lo pasas bien? Sí, me lo paso muy bien, muy bien, me lo paso muy bien y me gusta mucho, a pesar de que yo soy muy marimandona, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí, 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 en los rodajes sí, estoy pendiente de todo. No, esto no, aquí no, ponte así, ponte allá. Esto, claro. Oye, esta vas, estoy preguntando todo el día. O sea, ¿quién está más hasta el gorro de ti en los rodajes? Yo creo que casi todos, pero digo casi porque mis compañeras no, pero algunos a lo mejor sí, y entonces en dirección, pues yo soy muy de preguntar al ayudante, ¡Óscar! ¡Óscar! Todo el rato pregunto, y al director también, o la directora, pero bueno, Laura ya nos tiene muy por la mano y entonces no nos hace ni caso. ¿Te gusta que te dirijan mucho? Sí. ¿O prefieres crear tú y eres de las que se incomodan? No, 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 no. Yo quiero que me dirijan. A mí me gusta que me saquen cosas que efectivamente yo no sé que tengo y que yo no veo. Porque hay una cosa importantísima, que es el guión. El guión no lo he escrito yo. Las ideas y las tramas y todo eso están escritas por los guionistas que tienen un talento acojonante. Porque cada vez que lo leo es que es igual. Pasen los años que pasen, me río y les llamo y les mando un mensaje. ¡Qué bueno este! Como si los demás no hubiesen sido buenos. Pero a mí me gusta que me saquen cosas. Laura es muy de sacar, ¿sabes? Laura es muy de, te viene y te dice, haz esto y a no sé qué, no sé cuántos y tal. A mí siempre me gusta. ¿Qué has descubierto tú, por ejemplo, que puedes tener o que puedes hacer que tú no lo supieras? Bueno, pues sí. Hay cosas de la situación o de los momentos en los que a lo mejor tienes que decir algo, te tienes que levantar, tienes que ir allí. Y tú estás tan metida en tu papel que a lo mejor no ves que puedes hacer un pequeño gesto que te dice la directora o el director que hagas. Que eso te lleva, por ejemplo, a planteártelo de otra manera y sacarle más jugo a la secuencia. Y eso me gusta. Por eso a mí me gusta muchísimo estar en manos de los directores y que me dirijan y todo. Yo muy pocas veces hago sugerencias de que, oye, me parece que esto lo he visto así. No soy de estas actrices. Porque a ver las aislas. Sí, pero yo no, yo no. Yo voy allí así. Con los brazos abiertos. Hola, aquí estoy. Ahora haz conmigo lo que quieras, porque me gusta. Es que es un toma y daca, ¿sabes? Primero entre el guionista, el director y el actor. Y yo creo que tú te lo sabes. Tú tienes que estudiar. Tú te lo sabes y tú sabes el personaje que tienes. Y más aquí, que llevamos tanto tiempo ya haciéndolo. Entonces, puede ser que el actor en ese intervalo desde que terminas hasta que vuelves, hayas perdido un poquito a tu personaje, a Mencho en este caso, por ejemplo. Y cuando llegas ellos te ponen otra vez en la esencia, ¿no? ¿Cuánto tiene tu personaje en porcentajes del guionista, del director, directora y de la actriz, en este caso? Yo creo que el personaje es un, bueno, pues un 33 cada uno. Para que llegue al 100. Un 33 cada uno. Y así nos complementamos muy bien. Y por eso se rueda bien y sale todo muy ligerito, ¿sabes? Porque ya sabes que somos tantos y que hay muchos capítulos y a veces pues tenemos un límite de margen de tiempo. Y entonces pues hay que ir pum, 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 ¿no? Pero yo creo que sí, un 33 nos estamos dando cada uno. Porque a mí me parecen los guiones, siempre lo digo, me parecen maravillosos los guiones. Y efectivamente que tú puedes trabajar con un mal guión. Pero en este caso no. Pero ¿cómo cuesta trabajar con un mal guión? Yo he hecho muchos trabajos con mal guión y he puesto todo de mi parte y me he roto los cascos por decir esto hay que darle una vuelta. Y yo le voy a dar esto y entonces ahí sí que te pones un poco con sugerencias por parte del director o la directora si está, si te toca. Y decir, oye, vamos a darle vuelta a esto porque si no ha escrito ella o él el guión. Porque si han escrito ellos el guión entonces tú ya, a ver, les dices, yo al menos sí. Mira, esto, ¿qué te parece si le digo esto así y se lo hago así y voy para allí? Va a quedar mejor. A ver, si tú quieres me crees, si no, lo probamos. Pero cuando veo que es un mal guión. O sea que intentas que parezca idea de ellos casi, ¿no? Sí. A mí no me gusta ofender. Dirigen distinto ellos que ellas. Sí, 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 dirigen distintos. La táctica que utilizan pueden ser las mismas. Pero el concepto que tú tienes y que ellos también tienen sobre ti o sobre la obra, sobre el guión y sobre la serie y sobre el montaje, porque ellos montan y es que ellos saben lo que quieren hacer. Pero sí, dirigen diferente ellos que ellas. Yo con ellas a lo mejor puedo tener más confianza de decirle, oye, esto lo voy a hacer así y tal, pero es un tetatel, ¿no? Que te dicen, bueno, ya lo que quieras. Con ellos es un poquito, me dejo más guiar por ellos. Porque a lo mejor el planteamiento de visión es distinto. Y entonces, bueno, pues luego yo cuando lo digo le doy lo que a mí me sale, ¿no? Y lo que yo pienso. Pero sí que puede ser distinto. Pero eso es un problema que tenemos por sexos, por géneros. ¿Has llegado a, no sé si odiar, pero vamos a estar hasta el gorro de tu personaje? No, yo nunca. De ninguno. No, de ninguno. Odiarlos nunca y estar hasta el gorro tampoco. A lo mejor estoy hasta el gorro de la situación. O de... Yo normalmente, cuando es un... Como lo que te he dicho antes, si es un guión que no me gusta, pero que estoy trabajando ahí porque he pensado que le podría sacar algún jugo bueno a mi personaje, sí que a veces dices, estoy deseando que acabe la película o que acabe la serie o que acabe la obra de teatro. Pero, ¿por qué? Pues porque sabes que eso no va a trascender, no te lleva a mucho, a poco. De todas formas, siempre existen las sorpresas. Que a veces o ruedas o grabas o haces un mal trabajo porque no te gusta o la dirección o el guión o el reparto o lo que sea. Eso suena la flauta y te quedas boquiabierta. ¿Eso ha pasado? Sí. No me vas a decir dónde, ¿verdad? No. Sospechaba. No, decírtelo no, pero decirte que sí, que pasa, y que a mí también me ha pasado, y que te quedas con la boca abierta y dices, no me lo hubiese imaginado nunca, pero ahí está. Cuando a ti te ofrecen una serie, que además, quiero decir, una sitcom, que son varias temporadas, que es algo inconcluso, que en el momento en el que aceptas un papel no sabes en lo que va a derivar ese papel, hay un acto de fe ahí porque a ti te ofrecen un guión de una peli y esto empieza, termina, sabes cómo evoluciona ese personaje, sin embargo, con una serie, por ejemplo, como la que se avecina, que no tienes certezas en el momento en el que aceptas un papel respecto a cómo va a derivar ese personaje. Ese acto de fe, ¿tú cómo lo vives? Pues con mucha valentía y, como tú dices, con mucha fe, fe en que en mí. Yo confío mucho en mí y confío en el sentido de que digo, voy a poner todo, todo, a ver cómo esto se va a desarrollar, pero a la única que me tengo a mano es a mí, porque es lo que hablábamos, puede estar el director o la directora o quien sea, pero quien es solo va, la carita que se ve es la mía y la voz es la mía y la interpretación es la mía y soy yo la que está ahí diciendo, haciendo las cosas, que a veces, por ejemplo, te falla, ¿eh? Y te falla y le dices, cuando corten tal, le vas al director y le dices, escucha, qué mal lo he hecho ahora, ¿eh? Lo otro es mejor, sí, sí, lo otro es mejor, pues esto lo tiras, ¿no? Y no va a hacer lo que les da la gana. Sí, lo he hecho por, ayer mismo, a Miguel Albaladejo, le dije, oye, Miguel, esta última, me dice, no, no, no te preocupes, esta no era para ti, era para esto, y digo, ah, no has pillado lo que he dicho, ¿no? Porque lo he dicho tan mal. Y me dice, sí, está muy bien la anterior y la otra, la de antes también. O sea, tú eres perfectamente consciente cuando una secuencia es buena y cuando una es para tirar. Yo sí, sí, sí. Yo sí cuando lo acabo, sí, cuando lo acabo y lo siento y digo, por favor, ¿qué estoy haciendo? ¿Eso va por secuencias o va por días, incluso por semanas, que las tienes cruzadas y dices, no sale nada? Va por secuencias. No, no, porque a lo mejor otra secuencia, pues, no sé, porque a veces, ayer se lo decía Petra, mira qué Petra y yo hemos hecho, digo, ¿por qué se me está cruzando esto? A ella también y a todos, ¿no? Se nos cruzan las cosas y a veces cuando llega algún actor o alguna actriz que viene a hacer un episodico, se ponen nerviosos y tal y empiezan chuchuchu y no salen de ahí, ya les decimos los que estamos allí, no te preocupes, que esto nos pasa a todos, ¿eh? No, pero vosotros, digo, no, 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 ni vosotros, ni vosotros, ni nada. Tiene que ser una presión en eso. Tengamos lo que tengamos, a todos nos pasa, tranquila o tranquilo, no te preocupes. Les coges de la mano y les dices, vamos. Sí, sí, porque es verdad que hay presión, hay presión al llegar allí y dices, jo, estos que llevan aquí no sé cuántos años, ahora me van a ver aquí, pero no, no, estoy, yo al menos siempre lo digo, no, lo decimos allí todos, ¿eh? Y hay ese rollo de mucha comprensión con todo el mundo porque es verdad, como tú dices, que hoy puedes llegar un poquito torcido. O que lo que te digo yo, a mí ayer se me cruzó esta y digo, ¿pero qué me está pasando si hemos hecho unas secuencias súper largas y súper bien y esta es una mierdecilla y no estoy saliendo del atolladero? ¿Recuerdas alguna secuencia en la que te lo pasaras muy bien rodándola que dijeras, jo, aquella secuencia me encantaría volver a rodarla porque fue brutal? Ay, yo tengo una que me encantó muchísimo, tengo varias, no tengo una, tengo muchas, la de átame, esa secuencia en la que llueve y yo voy con un, no es ni chubasquero, es como una especie de bolsas de plástico de basura azules con una capucha y las botitas, también llevo unas bolsitas ahí y entonces estoy coordinando, porque soy la jefa de producción, coordinando el rodaje de la grabación de la secuencia de cuando Marina la tiran por el balcón y tira al de la máscara y ella se queda así con la doble y no sé cuántos, bueno, todo un merecumbe que esa me gusta mucho porque es una secuencia tan complicada con la lluvia y todo dentro del plató porque la lluvia es mucho más complicada cuando es dentro del plató que cuando es de exteriores ¿Por qué? Pues porque de exteriores tienes, tienes, estás en la calle lloviendo, pero en el plató que te esté cayendo toda una tormenta y eso tiene que... Ya es, era una ficción dentro de la ficción, entonces ahí es mucho más complicado porque ahí no te desenvuelves tan bien, no es un decorado natural, la calle es natural, eso es un plató y estamos todos allí y que eso derive en Lola, me han robado, ahí me faltan no sé cuántos, ¿quién ha robado? Esa secuencia a mí me gusta mucho, mucho porque yo estoy ahí como una jefa de producción de verdad, ahí hacia el papel, el papel de Ata me está inspirado en Esther García que es la jefa de producción del deseo y claro, yo me fijaba mucho en ella y entonces en esos momentos en los que ella se agobiaba yo intentaba ser como ella, como Esther García y esa me gusta mucho, luego hay muchísimas, luego también hay algunas de La niña de tus ojos y luego con Penélope cuando vamos a ver a Goebbels, ese que le digo, nena no abran las piernas, cierra las piernas para que no te la meta el hombre este, el alemán este y también de Libertarias, hay muchísimas, cuando yo me asomo y digo, a ver, hemos ganado la guerra y no hemos ganado nada lo que pasa es que han puesto una bandera y del amante bilingüe cuando yo me arrastro por allí, es que tengo muchas, es que tengo 40 películas me gustan todas, es que me gustan todas ¿Cómo definirías tu trayectoria cinematográfica? ¿Tiene algún concepto como un denominador común? El denominador común es el entusiasmo y la entrega y la ilusión que le pongo a todos los personajes, ese es el denominador ¿Sabes qué es? La alegría, alegría de que te den un personaje que todo es redondo, que te gusta con quién vas a rodar que te gusta el director, te gusta el guión, te gustan los exteriores, nos vamos a ir a Praga, nos vamos a ir, oh, todo me viene bien y todo es alegría, ilusión y convivir y luego el equipo, que el equipo me encanta, que si los jefes de sonido que si los aspirantes, que si los, todos los auxiliares todo me gusta muchísimo y es una especie de alegría o sea, mi profesión me gusta mucho y da sentido a mi vida entonces, como da sentido a mi vida la disfruto y para mí es un gozo, un gozo hacerla luego, a lo mejor en un momento dado, cuando se levanta uno a las cinco menos cuarto de la mañana y ruedas muchas horas y tal te cagas en todo, pero pero mientras tanto, cuando tú estás ya con ese proyecto lo estás disfrutando mucho y tienes muchos nervios, porque dices que empiece ya, que empiece ya porque existe siempre un riesgo y un miedo de que te den ese guión de que tú, y que eso no se ruede no llegue a hacerse nunca ¿Te ha pasado mucho? O otro riesgo Sí, sí, me ha pasado mucho ese me ha pasado mucho y el otro riesgo, que también me ha pasado una vez que la ruedes y no se estrene nunca Eso es un dolor Eso es un dolor Y entonces, bueno, pues siempre estamos ahí así Siempre estamos en el filo en el filo del precipicio Pero bueno, somos muy fonambulistas todos ahí Me gusta porque has dicho varias veces has mencionado el concepto de disfrutar Tú eres muy disfrutona Sí, 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 sí Pero bueno, a ver, sí ¿Para qué lo vamos a pegar? Es que me gusta mucho la vida Y entonces creo que que es importantísimo vivirla a tope y vivirla yo qué sé, a conciencia metiéndote en todos los charcos porque los charcos son súper buenos ¿No esquivas ninguno? No, porque no sé esquivarlos Yo cuando estoy hasta aquí siempre digo ¡Ay, pero cómo me he metido aquí, hasta aquí! Y no me he dado cuenta ¿Pero cómo nadie me ha avisado? ¿Por qué? Porque voy yo así con aquellos de los caballos aquí Pero voy para allí y me meto Pero luego, ¿sabes qué pasa? Que lo que más me gusta es buscar la fórmula de salir del embrollo del merecumbe en el que me meto Pues estoy ya perdidísimo No sé si estamos hablando de tu vida de tu carrera De todo De cine, de las series Sí, mi vida también es así ¿También? Sí, sí, mi vida es así porque, a ver, no sé Voy a tope con todo No sé decirte otra cosa ¿A vasallas? Sí Me gusta Estaba el otro día hablando y me decía ¿A ti cómo te gusta? Y no sé qué te gustaría cuando si piensas en algún proyecto que te gusta que sea todo muy suave muy tal digo, no, yo no yo zafarrancho de combate O sea, que eres así No solo das esa imagen sino que eres así No soy así Soy zafarrancho de combate porque, a ver porque no sé es mi carácter también Soy muy nerviosa y soy muy impetuosa y muy apasionada Las pasiones son nefastas No me digas eso No me digas eso Hay que vivirlas No, yo te digo son nefastas La pasión te puede llevar al desequilibrio total al hundimiento o a la gloria pero tienes que pillar la buena Como pies Una que esté un poquillo de aquella manera Estás enlazando buenas últimamente Sí, bueno Sí Sí Pero me he comido me he comido muchos marrones y me he comido de todo Pero bueno aquí estoy disfrutando de Mira yo creo que ahora que tengo que estoy ya tengo 72 años voy a cumplir 73 este año y siempre lo digo me están tocando unos trabajos y unas situaciones en la vida tan buenas estoy disfrutando tanto con todo lo que me la compañía de teatro que he montado y que nos hemos ido dos años de gira con todos mis compañeros con todo el equipo lo he disfrutado tanto y mira que hemos ido para aquí y para allá en furgoneta he vuelto como cuando 20 años en furgoneta porque yo a veces cuando en la furgoneta no venía no sé qué y teníamos 6 horas por delante de furgoneta para volver a casa me cagaban todo yo ¡Ay! ¿Dónde está? Y yo siempre decía yo ahora mismo al productor le tengo que decir que me ponga el Mercedes en la puerta con el chofer y yo me voy y aquí os quedáis pero no lo hago soy incapaz yo me quedo con el grupo con la batalla con la tropa ¿Eres de las que en las furgonetas de gira se sienta delante en el centro o en los asientos de detrás? Detrás del conductor soy muy miedosa ¿Y tú crees que ahí vas a ser más protegida? Si hay algún problema detrás del conductor no te pasa nada porque ya lo he preguntado detrás del conductor siempre siempre y si hablas con mis compañeros te lo dirán no ella aquí no se puede sentar porque se sientan y digo levántate cariño que ahí me siento yo ay no quieres delante y digo no yo delante ¿qué hago yo delante? ¿Pero duermes o no duermes en esos viajes? No, no Nada No, no yo no puedo en nada de lo que se menea puedo dormir nada ni en avión ni en tren ni en coche ni en nada no duermo cantamos cuento batallitas porque tengo mucha 55 años de profesión mucha batalla y cuento anécdotas nos reímos nos reímos de lo que nos haya pasado en el bolo de las situaciones que hayamos vivido de las cosas que hayan fallado en el escenario y yo me he cagado en todas sus estampas pero luego te ríes pero luego nos reímos y ellos que se ríen porque yo a lo mejor puedo estar metida en un momento de teatro y de no sé cuántos entro y digo oye ¿qué ha pasado? ¿qué cantáis? uy, cantamos ocho canciones ocho o nueve canciones una noche con ella cantamos mucho El Pito una de Serrat esas pequeñas cosas ellos son cantantes actores bailarines maravillosos son cantantes de ópera hacen unas llegan a unos niveles tan grandes y yo vaya yo que toca el piano maravillosamente y una paciencia conmigo que no veas sí, claro y yo con ellos que ellos también me las hacen Fran del Pino que es maravilloso es un tenor y un actor maravilloso y he tenido a Abriel González también y a Oscar González que Abriel se fue hasta ahora en la historia interminable y vino Oscar y lo hemos pasado muy bien 72 años 73 este año 73 voy a cumplir en agosto ¿no piensas parar? ¿o no piensas en parar? no, no en pensar en no y no pienso parar tampoco no es que soy muy feliz a ver si yo paro me pongo mala eso para empezar entonces me entra me entra todo ¿y qué hago? yo no sé hacer nada más que esto no sé hacer de nada no te creo no te creo una palabra si bueno yo me puedo poner a trabajar donde sea porque yo he trabajado donde sea para sacarme para criar un hijo que no tenía para pagarle ni la casa ni el colegio y darle de comer y todo si he tenido que estar sirviendo copas he servido si he fregado casas he fregado y si he vendido una zapatería y yo era administrativa tenía mi oficio de administrativa pero cuando entró el gusanillo del teatro se acabó todo y ya me dirigí ahí mi familia me decía pero ¿por qué no te buscas un buen trabajo? yo decía pero esta gente no sabe que esto es un buen trabajo y que cuesta más que ir a otras cosas pero es muy muy complicado ¿por qué crees que caes tan bien a España? no sé esto no me gusta bueno me da igual te lo planteo igual ayer me decía decía este Fran del Pino ya sé que no te gusta que te digan esto pero hay que no sé qué buena eres no me digáis nada de todo esto no lo sé yo creo que es porque tengo el carácter familiar y me meto en sus casas y me ven asequible porque a mí me gusta mira esto es yo de pequeña he estado bailando mi padre me llevaba por los bares a bailar con cinco años cuatro o cinco me hizo unos zapatos de tacón a medida para que yo pudiera taconear ¿en serio? sí porque esto lo cuento en la obra de teatro y con las fotos de yo pequeña bailando por los bares y todo y yo ya soñaba con esto entonces cuando ya estás aquí y ya tienes y eres conocida y te conviertes en alguien muy popular y todo eso yo creo que sería una no sé tendría una dicotomía muy gorda de aquellas que no se podrían arreglar si yo me mostrase antipática o indiferente si me vienen a que se quieren hacer una foto conmigo a mí me parece lo más normal del mundo yo fíjate que ahora en el instagram tengo gente así muy conocida y he conocido a muchísimos ídolos he ido tres veces a los oscar imagínate lo que habré visto pues yo me he quedado en boba yo se lo he dicho a todos ay no sé qué y bueno claro y además pero así entonces muchas veces el día que Jane Fonda nos hizo la fiesta en su casa en el 89 para lo de mujeres al borde y claro yo besaba a la hermana de Jacqueline Kennedy como si fuera de la Barceloneta y a todo lo que llevó a Cher y a todo que le dije ay Cher cariño que yo soy como tú me gustan los chulazos como a ti y tal que se enfadó y se fue luego me perdonó pero porque no le gustaban los chulazos o porque no porque ella no no le gustó lo que yo le dije yo también me opero como tú ostras le soltaste eso pero bueno a ver a mí me parece que si te operas no puede ofenderte si alguien te dice o que soy otra actriz que lo necesitamos para nuestro trabajo a veces no es una herramienta cuál es la fiesta más loca en la que has estado no he estado en muchas loca loca muchas porque yo he estado en la movida claro sí he vivido en la movida entonces venís servidos de ahí sí las noches con Almodóvar y con todo con diabéticas aceleradas con Rosy con Vivi palabras mayores Vivi son palabras mayores ¿te imaginas tu vida sin Vivi? no ni sin Rosy tampoco no sin ellas dos no 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 estamos así a veces discutimos mucho pero es como somos tan tan hermanas tanto nos queremos tanto y nos necesitamos tanto que que es una es una familia nosotras somos familia con todo lo que lleva la familia con el momento en que me tienen que reñir me riñen y si yo tengo que reñir yo soy más riñona riño más siempre digo yo soy la más normal de las tres semean oye Loles terminamos una pregunta ¿cómo es un un pollón alicantino? largo y fino caballero por favor ¿sabes por qué era largo y fino? porque rimaba rimaba con alicantino pero yo lo que digo es ganas de comerme un buen pollón entonces ahí ya entra no tan grande como el micrófono pero por esta línea pero escucha con 73 años estamos ahí ¿sí? a ver pero pensáis que las de 73 no tenemos nuestra vida sexual organizada sí cariño si no puede ser de carne y hueso la tenemos de silicona pero disfrutamos disfrutamos y de 80 y de 80 y pico porque tengo mi hermana y mi cuñado que son 80 y pico ya y no paran yo le regalo a ella esencias de estas de amantis de esas de las sex shops que yo compro mucho porque tiene más vida sexual que yo con lo cual aplaudiendo desde aquí ¿y tú con el Satisfyer? varios ¿qué me dices? sí porque tengo el de viaje tengo todos los que salen me los compro porque a mí me gusta me regalaron el primero que salió pero aquello ya es un tren yo ya tengo unas cosas muy sofistications y del otro también porque tengo el flix también ¿y ese qué hace? una cosa flix ya lo dice la palabra es muy flexible para llegar al punto G que lo recomiendo iros a amantis y compraros el flix señoras llegamos a al fondo de la cuestión hay que buscarlo sí pero vete ahí amantis está ahí en la en casco ropa abajo sí sí yo voy mucho ahí a comprar porque a ver no estamos hablando de algo que no que no necesitemos todos hay unas cosas para los tíos ayer el otro día iba con Fran del Pino que íbamos a Lara en frente de Lara hay otro supermercado de una tienda del Teatro Lara en el centro de Madrid del Teatro Lara siempre que vamos a Lara yo voy allí y me compro algo ¿y qué viste por ejemplo que me recomiendas? pues te recomiendo que hay unos tubos estupendos maravillosos donde allí metes tu tu pollón alicantino y te quedas largo y fino tú escucha el mío es de San Sebastián no te digo más Loles León muchísimas gracias buenas noches buenas noches a todos y que disfrutéis un beso ¡Gracias!